Bienvenido de regreso o bienvenido por primera vez a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar 5 trucos para que utilices Whatsapp mejor que nadie después de la intro te los enseño Sin duda alguna Whatsapp se ha vuelto una de las herramientas principales para la comunicación digital en estos tiempos El primer truco consiste en escuchar una nota de voz antes de enviarla, esto es muy fácil Simplemente tienes que darle al micrófono y presionar hacia arriba para que se quede con el candadito bloqueado Si no haces esto pues no funcionara Si estas grabando la nota de voz y te percatas de que te equivocaste o simplemente quieres escucharla Nuevamente debes de salir de la aplicación de Whatsapp y volverla a entrar Automáticamente la sales y entras, vas a verificar que te va a aparecer el signo de play Le das y vas a escuchar toda la nota de voz como si fuese un audio que te enviaron a ti Así que inténtalo El segundo truco consiste en hacer espacio en tu memoria Muchas veces Whatsapp acumula caché o archivos que no necesitamos Para eliminar un poco de espacio sin borrar toda la conversación Simplemente debes entrar a la parte de setting Luego darle a update and use storage Luego le das aquí abajo donde dice storage usage Y automáticamente te van a aparecer todas las conversaciones que has tenido Te va a aparecer incluso cuando le das la capacidad que tiene ocupada Simplemente le das un toquecito y te va a comenzar a desplegar un menú De todas las informaciones detalladas de los archivos que están pensando en tu conversación Para eliminarlo simplemente tu le das a manage Y eliminas puntualmente los archivos que deseas eliminar Si quieres borrar la foto, pues borras la foto Si quieres borrar los voice messenger, borra los voice messenger Y así sucesivamente sin tener que eliminar tal vez los textos que no quieras que se borren El tercer truco es muy importante Pero ojo, no es para que tú lo uses cuando te pelees con tu novia o tu novio Porque te conozco, ¿eh? Este truco sirve para tú ocultar una conversación sin tener que borrarla totalmente Simplemente debes darle un swipe hacia la izquierda Y darle a archivar o archivo Automáticamente el chat se va a desaparecer de tu barra de chat Y simplemente para volver a encontrarlo Le vas a dar a chat archivados Le das, vas a buscar la conversación nuevamente Y o le vas a dar a un archive o un desarchivar Y simplemente va a volver a estar o a ponerse en el lugar donde estaba anteriormente Úsalo, pero con responsabilidad El cuarto truco consiste en ponerle un tono específico de mensaje a un contacto en particular Es muy fácil Ya sabes, para que se le pongas uno al jefe y uno a tu esposa cuando te llame o te marque No te lo dije, oíste Me matan Simplemente entras al nombre y le das hacia abajo Y donde dice custom tone O customizar el tono Puedes ver un menú donde hay diferentes opciones para que tú cambies al que te convenga Ya cuando esa persona te hable Va a sonar de esta manera distintiva Y te vas a dar cuenta que esa persona en particular Es quien te está escribiendo en Whatsapp El quinto truco consiste en hacer un GIF con Whatsapp No sabía que se podía hacer Simplemente abres la cámara Le das a grabar un video corto Muy corto para que se pueda convertir en el GIF Y automáticamente le des a GIF Te van a aparecer dos opciones Una para dejarlo en el video Otra para ponerlo aquí Simplemente le das a la parte de GIF Y automáticamente se convertirá en un GIF Simplemente le debes darle enviar Y la persona que lo reciba Lo va a poder recibir sin ningún tipo de inconveniente Y créeme, es una opción muy cool de mensajería Y estos fueron los 5 trucos de Whatsapp Que yo sé que te van a gustar Porque están muy cool Si me faltó uno, déjamelo aquí en los comentarios Y dale like porque sé que te gustó este video Para mí es un honor tenerlo aquí en mi canal No es la Barbie Tampoco la patala rosa Es una amiga de su canal de Ternopin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga